economista e integrante del grupo Frente Amplistas por el No, Martín Balcorba. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Esperaban la repercusión pública y las diferencias que generó en la interna del Frente Amplio y la salida pública con este documento? Bueno, en realidad, digamos, cuando nosotros decidimos empezar a trabajar en la elaboración de este documento, que sintetiza cosas que ya hemos venido diciendo varios de lo que desde hace un tiempo venimos hablando sobre este tema, la idea central fue, de alguna manera, aportar una visión distinta a lo que venía siendo la discusión sobre el plebiscito que, digamos, se pone a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones de octubre. ¿Por qué distinta? Bueno, porque hasta ahora la discusión había estado centrada esencialmente en quienes estaban defendiendo el plebiscito, por un lado, criticando la ley del gobierno, y por otro lado, quienes defendían la ley del gobierno y criticaban el plebiscito. Y nuestra visión allí es una posición diferente en la cual tenemos una visión crítica sobre el proyecto de ley del gobierno, entendemos que el proyecto de ley generó problemas, que el sistema de seguridad social tiene un conjunto de problemas, además de los que generó la reforma del gobierno, pero que el plebiscito no es el camino. Entonces, nos parecía que poner arriba de la mesa argumentos que contribuyeran a dar una discusión un poco más profunda sobre este tema, que es un tema sensible, relevante, muy importante, era una contribución que, digamos, desde nuestra especialidad podíamos hacer y contribuir a una discusión un poquito más profunda. Y bueno, realmente la repercusión que tuvo el documento fue importante, y creo que fue una contribución precisamente para aportar argumentos, para poder dar una discusión de mejor calidad. Hola Martín, como decías recién, varios de los técnicos que integran este grupo ya habían marcado su posición, incluso por esta mesa han pasado varios de ustedes marcando las perspectivas que tenían sobre el asunto. A mí me interesa saber por qué consideraron especialmente necesario constituir formalmente este grupo de técnicos y elaborar en concreto el documento. Una primera precisión, tampoco es que haya sido, digamos, una decisión de constituir un grupo técnico, simplemente es un conjunto de colegas con los cuales compartimos trabajos y distintas actividades, en el cual nos pareció importante dar una visión colectiva, más allá de lo que era la opinión que particularmente cada uno de nosotros podía dar. Nos parecía importante que la visión que nosotros podíamos aportar, bueno, fuera un elemento más en la discusión, digamos, con una pretensión, digamos, muy humilde en el sentido de decir, bueno, digamos, queremos aportar a la discusión, no nos creemos dueños de la verdad, pero entendemos que hay un montón de cosas que son importantes, que el país se juega un montón de cosas importantes con el plebiscito, tenemos una evaluación crítica, negativa sobre la iniciativa y nos parecía que como colectivo estaba bien, digamos, era una contribución a esa discusión. Ahora, es inocultable y creo que la salida pública de todos juntos firmando este documento lo pone de arriba de la mesa de una forma más explícita de lo que venía ocurriendo hasta ahora, que hay un consenso técnico entre los economistas de izquierda que formaron parte de la conducción económica del país en los gobiernos del Frente Amplio o eventualmente pueden tener responsabilidades de gobierno en el próximo gobierno del Frente Amplio en relación a los otros colegas que eventualmente están a favor de la papeleta que no lo tuvieron porque ahí los nombres más importantes que se han manejado y capaz que se me escapa alguno, en ese caso disculpa si haré la aclaración en su momento, son Daniel Olesker que no formó parte de la conducción económica del gobierno, tuvo cargos muy relevantes, fue ministro de Desarrollo Social, fue ministro de Salud Pública pero no formó parte de la conducción económica de los gobiernos del Frente Amplio, Carlos Viera que fue director de OPP en los primeros años del primer gobierno del Frente Amplio y luego no recuerdo que haya tenido cargos de responsabilidad en el gobierno, Antonio Elías que es asesor de algunos de los sindicatos que promueven la papeleta pero no tuvo cargos de responsabilidad en la política económica y Jorge Notaro que está en la misma situación, docente económico, muy reconocido pero no fue tampoco parte de los elencos de gobierno del Frente Amplio en la conducción económica. Entonces el conjunto, o sea, por cantidad y por los nombres que están allí es también un golpe a la legitimidad técnica de la propuesta. Bueno, yo creo que es parte del aporte, acá hay un conjunto, un colectivo muy importante de colegas, no todos economistas, contadores y gente vinculada a las ciencias económicas que compartimos esta visión y es cierto, dentro de eso tenemos quienes fueron ministros de Economía, quienes fueron subsecretarios, quienes fueron presidente del Banco Central, o sea, quienes ocuparon los principales cargos económicos durante los gobiernos del Frente compartimos esta visión crítica respecto del previsito. Bueno, ese es un dato de la realidad, lo cual no quita que tengamos otros compañeros con lo cual yo tengo... Me imagino que en eso pensaron a la hora de hacerlo y puede estar también parte de la molestia que generó del otro lado. Pero no es que pensamos, es que es la realidad. O sea, es que este es un tema que está arriba de la mesa y que conversamos con, digamos, nosotros tenemos instancias de diálogo y era una realidad que había un conjunto muy amplio de colegas que teníamos, compartíamos esa visión crítica y nos pareció que era importante ponerlo negro sobre blanco en el papel y decir, bueno, esta es nuestra visión. ¿Para qué? Como un aporte a la discusión. Y yo creo que a partir de ahí se han dado discusiones y que esa discusión permite que la ciudadanía pueda tomar una decisión más informada. ¿Conversaron esto con la fórmula presidencial del Frente Amplio? No, 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 digamos... ¿No lo entendieron necesario? Este, digamos, esto no es algo orgánico del Frente. No, no, está claro. Y por lo tanto, digamos, somos un conjunto de Frente Amplistas que ni siquiera tiene una correspondencia sectorial. No, no hay una lista. Frente Amplistas de múltiples sectores y Frente Amplistas que son Frente Amplistas a secas, independientes, no tiene una lógica ni sectorial ni orgánica. Es más vinculado a lo que es el conocimiento y el trabajo cotidiano que yo no es que trabaje con los 112, pero, digamos, cada uno de nosotros tiene vínculos por, digamos, o por la facultad o por algunas otras actividades laborales. Y, bueno, a partir de eso se va construyendo esta visión crítica. Y no tiene, digamos, una proyección, ni es un movimiento, ni es un sector, ni vamos a hacer campaña. O sea, no es que a partir de acá nosotros decidamos hacer campaña por el no. Nos pareció importante decir, esta es nuestra visión. Entendemos que el plebiscito no es... O sea, no los objetivos o las intenciones que se buscan, que en general, digamos, son compartibles, sino los resultados que genera, que muchas veces se apartan de esos objetivos que se persiguen. Entonces, poner arriba de la mesa eso, ese era el objetivo. Creo que se cumplió y, bueno, a partir de ahora es un elemento más en la discusión. Los integrantes de la fórmula, tanto Yamandú como Carolina, bueno, ahora tienen un documento en el cual un conjunto de técnicos fundamentan por qué se entiende que el plebiscito no es una buena opción y de alguna manera, bueno, puede ser utilizado para dar un marco conceptual a lo que es la posición que la propia fórmula se ha definido. Y aquí adjudican que, dado que la fórmula, los dos intendentes de la fórmula presidencial están en contra, y, bueno, el documento de ustedes muestra que en el campo técnico una enorme mayoría de los referentes económicos del Frente Amplio están en contra. Aún así, el 61% de los Frente Amplistas, según la última encuesta que hablábamos de Factum, esté a favor. Y, bueno, es que eso demuestra para mí dos cosas, ¿no? Primero, es decir, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué llegamos... ¿Por qué se juntaron una gran cantidad de firmas? Y, bueno, yo creo que, en buena medida, una de las razones que explica eso es el malestar que existe a nivel de la ciudadanía en cómo se procesó esta discusión, ¿no? Es decir, en cómo se procesó la discusión de la reforma que implementó el gobierno. Para poner un ejemplo, el gobierno dice, bueno, el objetivo de la reforma era, esencialmente, contener el aumento del gasto. Es decir, volver sostenible la trayectoria del sistema de seguridad social. Pero, simultáneamente, como forma de defender la reforma, el ministro Mieres, los voceros del Ministerio de Economía, el propio presidente de la República, hicieron una campaña muy firme diciendo, bueno, acá, como resultado de la reforma, todos vamos a ganar más. Lo cual es insostenible. O sea, si yo quiero hacer una reforma porque me preocupa el aumento del gasto y quiero contener el gasto, y, simultáneamente, para defender la reforma, digo, no, miren que como resultado de la reforma todos vamos a jubilarnos con más plata, es como una tomadura de pelo. Entonces, yo creo que esas cosas generan malestar. Generan malestar y generan desconfianza respecto a lo que sucede con la reforma. Y, por otro lado... Perdón, ahí el argumento del gobierno es... Es que se jubila más tarde, ¿no? Las más tarde, pero en el momento que te jubilas, vas a cobrar más de lo que estarías cobrando si te jubilabas cinco años antes, ¿no? Pero está mal eso, Nicolás, porque si yo me jubilo a los 65 años con la reforma, lo que voy a cobrar cuando me jubile a los 65 años es menos de que si me hubiera jubilado a los 65 con el régimen anterior. Sí, 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 claro. Tenés que comparar el régimen, pero si no, no hay aumento de la edad jubilatoria, en definitiva. Pero lo que pasa es que si yo quiero hacer una reforma para contener el gasto, tengo que explicarla y fundamentarla, que si, bueno, esta trayectoria del gasto es insostenible y, por lo tanto, tenemos que gastar menos. Si ese es el fundamento, lo que no puedo decir es, tranquilo que todos vamos a estar mejor. No. Entonces, cuando del lado, digamos, de quienes defienden la reforma, se genera ese discurso que le puedo dar la... lo puedo tratar de vestir y más, pero en definitiva está mal. Es una forma de engaño. Yo creo que eso genera malestar. Y, por otro lado, es un tema complejo. Porque si yo le pregunto a la gente, ¿usted si quiere jubilar a los 60 años o a los 65? Y seguramente todo el mundo va a decir, yo me quiero jubilar a los 60. Entonces, son temas complejos de discutir. Y, en parte, eso se refleja, esa desconfianza respecto a cómo se encaró toda la discusión sobre la seguridad social. El incumplimiento de promesas. Recordemos que el presidente de la calle Pau asumió con un compromiso. Es decir, acá los derechos adquiridos no se van a modificar. Quien, digamos, quien hoy está trabajando, no se le va a modificar la edad. Se le modificará la edad a los nuevos trabajadores. Eso dijo en el 2019, en plena campaña. Entonces, todas esas cosas yo creo que generan malestar. La desconfianza igual va más allá de la reforma y cómo encaró la reforma de gobierno. Va, con la excepción de lo que fue la ley del 2008, a la gestión del propio frente amplio, que no modificó algunos aspectos que son contestados por la papeleta, como, por ejemplo, el pilar de ahorro individual vía mecanismo de las AFAPs, ¿no? Bueno, si uno seguía por la última encuesta hasta que ustedes estaban comentando, ese precisamente es el punto que no reúne una mayoría a favor. O sea, el principal problema tiene que ver con la edad y con la suficiencia de las jubilaciones. Ese es, digamos, me parece lo que lleva a que mucha gente diga, bueno, no me parece mal esta idea porque me quiero jubilar antes y quiero ganar más. Ahí hay un punto, en los 60 años que me gustaría preguntarte porque el documento de ustedes lo aborda y dice concretamente que el plebiscito no consigue cumplir con el objetivo de poder jubilarse a los 60 años. La mayoría de los trabajadores van a seguir sin poder hacerlo, sobre todo los de menores ingresos, especialmente las mujeres. Lo que quiero consultarte es, lo que se plantea por parte del Frente Amplio es vamos a ir a un diálogo social, vamos a revisar esta reforma que hizo el gobierno en vez de ir por el lado del plebiscito, vamos por el diálogo. ¿Es inviable pensar en la posibilidad de volver atrás con el tema de los 60 años y que exista la posibilidad de jubilarse en los 60 o más adelante, pero que se vuelva a la posibilidad de hacerlo por lo menos para algunas ramas de actividad? Eso está en el documento nuestro, está planteado en lo que son las propuestas y está en lo que resolvió el Frente como base para el diálogo social. ¿Qué es lo que está propuesto para el diálogo social y para una posterior ley que modifique el marco actual? Es habilitar a que las personas se puedan jubilar antes de los 65 años. ¿Esto qué implica? Es decir, implica reconocer una realidad que hay mucha gente que no va a poder llegar con trabajo a los 65 años. Sea por las características del trabajo que desarrolla, que exija un esfuerzo físico muy grande y que por lo tanto a los 65 años no pueda llegar, o los mismos cambios que se están dando en el mundo del trabajo, de la mano de la revolución tecnológica. Muchas veces las empresas sustituyen, digamos, trabajadores de mayor edad por trabajadores más jóvenes porque son los que se adaptan mejor a los nuevos requerimientos. Entonces, hay una realidad. Muchas personas no van a poder llegar trabajando a los 65 años y por lo tanto es necesario contemplar esos problemas y habilitar un retiro anticipado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Es decir, esa modalidad es compatible con decir, la edad normal de retiro puede ser los 65 años, pero habilitemos una causal de retiro anticipada que me permita jubilarme antes. Y esto contempla esa situación de manera más flexible y no el análisis caso a caso que hoy está en la reforma que es imposible de hacer porque hoy contemplan situaciones particulares para los trabajadores rurales, para el servicio doméstico. Para la construcción. Para la construcción. Ahora, no podemos hacer una... Son para puestos de trabajo específicos en esos sectores. No podemos hacer un análisis caso a caso porque el mundo es tan dinámico que es imposible abordar caso a caso. Por eso es que habilitar un retiro bajo una modalidad causal anticipada resuelve ese problema y al mismo tiempo dice, bueno, obviamente, si yo me retiro antes voy a cobrar un poco menos. Y ahí es donde entra la otra propuesta que hace el frente. Es decir, el sistema de seguridad social se tiene que estructurar en tres grandes pilares. Y eso lo resolvió el frente por unanimidad. un pilar básico que es, digamos, solidario en el cual se asegura una prestación mínima. Un segundo pilar de reparto como el que tenemos hoy con el Banco de Previsión Social en el cual los trabajadores actuales contribuimos a financiar las jubilaciones de las personas que están retiradas. Y un tercer pilar de ahorro. Y eso está planteado en las propias bases programáticas del frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habilito que se jubilen antes. Los sectores de altos ingresos podrán jubilarse con una jubilación más baja. Los trabajadores de ingresos más bajos van a tener la cobertura de ese pilar básico que le asegure un piso mínimo de subsistencia de vida razonable. Yo cuando te pregunto si es viable porque cuando ustedes lo plantean como generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años tenés que cambiar la ley vigente que tiene un montón de pasos y bueno, todo lo que ya sabemos que sucedió. Por eso te pregunto sobre la viabilidad de que se haga esto concretamente y que las personas que nos están mirando que el tema de la jubilación a los 60 es un tema importante y seguramente de los que están puestos en la papeleta es uno de los que más genera conversación por esto que vos planteabas, ¿no? En general, ¿quién no va a querer jubilarse antes? Salvo excepciones o gente que tenga trabajos que le permita después de los 60 años trabajar en condiciones saludables, todo el mundo quiere intentar poder jubilarse antes. Es viable, sin duda que es viable decir eso, implica una modificación legal y reunir las voluntades y las mayoridades necesarias para poder hacerlo. Ahora, yo quiero hacer dos comentarios respecto a por qué lo que está planteando el plebiscito respecto a la edad no es una solución a este problema y que genera algún problema adicional. En primer lugar, es decir, hoy la mitad de los trabajadores no se pueden jubilar a los 60 años. Hoy, con la reforma del gobierno inclusive antes de la reforma del gobierno. ¿Por qué? Porque a los 60 años la mitad de los trabajadores no llegan a tener 30 años de aporte y por lo tanto no se pueden jubilar. ¿Quiénes son los que no se pueden jubilar? Esencialmente los trabajadores de ingresos más bajos y en particular las mujeres. Esos sectores que son a los cuales deberíamos poner el foco porque son los sectores más vulnerables con mayores dificultades, el plebiscito no les resuelve ningún problema. Pero por el contrario el reducir al barrer la edad y establecerla en 60 años genera otras complicaciones y otros efectos seguramente no buscados por los impulsores del plebiscito pero que son efectos importantes regresivos. ¿Por qué digo esto? Y pongo el ejemplo de lo que es la caja bancaria y la caja notarial. En ambos subsistemas hubo una reforma acordada con los actores o sea acordada en el caso de la caja bancaria con la EU con todos los trabajadores con las empresas en el caso de la caja notarial con los escribanos que se estableció la edad de jubilación a 65 años y que eso que es acordado con todos quienes participan ahí es un elemento central para la sustentabilidad de estos sistemas. Si nosotros bajamos la edad a 60 años y lo ponemos en la constitución automáticamente esta reforma de la caja bancaria esta reforma de la caja notarial cae y al caer lo que va a hacer es generar un problema financiero importante en estas cajas que va a obligar a que el Estado tenga que aportar poner plata para cubrir el agujero que se genera por bajar la data de 60 años y por qué genera efectos regresivos y bueno porque toda la sociedad tendría que estar financiando el déficit que esta medida incluida en el plebiscito genera sobre la caja bancaria y la caja notarial que son cajas que no pagan no son las que pagan las jubilaciones más bajas no son las que atienden a las jubilaciones más bajas No, ellos eligieron tener jubilaciones muy beneficiosas y las estaría financiando el resto de la población del BPS cuando tiene una jubilación pobre Entonces estos son efectos colaterales pero importantes que es lo que a nosotros nos lleva a decir es una el plebiscito genera efectos no es que los busque sino que genera efectos regresivos e injustos Ahora no lo había pensado pero escuchando la argumentación no lo había pensado hay algo también autoritario porque si un sector empresas trabajadores y todos los involucrados se ponen de acuerdo en algo y lo firman y dicen bueno esta es nuestra manera de verlo y de salir adelante acá les están imponiendo de arriba algo que ellos no querían digamos o que no era lo que han votado claro es decir es que de nuevo es una consulta popular sí pero de otra gente que por arriba les pone un sector que acordó algo pero es mucho más dramático porque lo que acordó eran condiciones para hacer viable algo que lo va a volver inviable y que lo va a tener que pagar el resto de los uruguayos cuando van a tener que pagarle la fiesta a las jubilaciones altas a quien cobre una jubilación baja es tremendo porque si uno hiciera una encuesta entre los bancarios o los escriban usted si quiere jubilar a los 60 y seguramente la encuesta le va a decir si yo me quiero jubilar a los 60 lo que pasa es que hubo una una evaluación de esos colectivos con una madurez importante es decir nuestro sistema en las condiciones actuales no es sostenible y como lo hacemos sostenible bueno entre otras cosas aumentando la edad de jubilación eso que fue acordado el plebiscito lo tira abajo tengo una consulta en realidad una singularidad que tiene este plebiscito es que es un tema tan complejo que la ciudadanía la opinión pública está sometida a definir sin tener aparentemente información de calidad para enfrentarse a la dificultad que tienen estos temas y que condicionan enormemente la viabilidad del país y sin embargo más de la mitad de los uruguayos de acuerdo a la medición de Factum votaría a favor de que este plebiscito se implementara ¿cuál te parece a ti basado en este documento porque tampoco nos quedan tantos minutos de entrevista ¿dónde se ubican los principales riesgos para que la opinión pública en general pueda valorar los impactos negativos en modo de síntesis en la medida que se pueda sintetizarlos yo diría esto que comentábamos esto de recién es uno claramente en el caso del salario mínimo de la equiparación de las pasividades mínimas con el salario mínimo nacional esa medida que digamos de vuelta es un objetivo compartible de mejorar las pasividades mínimas de hecho durante los 15 años el gobierno del frente fue lo que se hizo y hubo un aumento muy significativo tiene también problemas de diseño como está planteado hoy en la papeleta que genera efectos de nuevo inequitativos ¿por qué? porque el texto de la papeleta es muy claro y lo que dice es que ninguna jubilación ni ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo nacional y por lo tanto eso no me está hablando del ingreso de la persona no me está hablando de que ningún jubilado ni ningún pensionista tenga ingresos menores sino que es ninguna pasividad y ninguna jubilación ni ninguna pensión por lo tanto esto que me genera si yo tengo dos jubilaciones de vuelta no es ninguna animosidad con la caja bancaria o la caja profesional es decir un bancario un profesional que tiene una jubilación importante de esas cajas y que de repente un profesional dio unas pocas horas de clase en la universidad y se jubila por el OVPS con una jubilación muy baja ¿por qué? porque trabajó muy poquito en eso y aportó muy poco y tiene una jubilación muy baja bueno esa persona que cobra la jubilación mínima se va a ver beneficiado con esta medida porque esa jubilación se le va a llevar al salario mínimo nacional va a ganar 3 mil pesos más de repente tengo una jubilación de 100 mil pesos por la caja profesional y la mínima por el OVPS me beneficio ahora alguien que tiene una única jubilación del OVPS y que gana 23 mil pesos no tiene ningún beneficio por esta medida entonces cuando uno lo mira así es claro que el efecto no es equitativo porque tenemos personas con ingresos más altos que se benefician personas con ingresos más bajos que no se benefician pero además esto tiene un costo que es enorme 1500 millones de dólares por año sería el costo inmediato de acuerdo a su documento que es una diferencia con el OVPS porque el OVPS dice que es mil bueno que se dan esos bueno el OVPS habla de 1200 un poco más de mil un poco más de mil cerca de 1200 eso refiere solo al impacto que tiene la equiparación de las mínimas del OVPS ok después tenemos la equiparación de las pasividades mínimas de la caja militar y policial que más o menos anda en torno a otros 200 millones de dólares y para completar los 1500 hay otros efectos inmediatos no vinculados a la equiparación de las pasividades mínimas al salario mínimo que nos lleva a los 1500 pero digamos acá hay un tema así porque en la discusión los defensores del plebiscito dicen no, no esa estimación está equivocada está mal no son 1500 millones no son 1200 son 400 y de vuelta ahí la base está en cómo se está digamos leyendo lo que dice la papeleta porque la estimación que dice no no sale tanta plata es mucho menos es porque dicen no después vamos a hacer una ley interpretativa que diga que no nos referimos a cada jubilación y a cada pensión sino que nos referimos a cada jubilado ahora lo que sucede es que uno puede hacer una ley interpretativa de la constitución cuando la constitución no es clara cuando hay un espíritu que no quedó bien reflejado ahora cuando la constitución dice con meridiana claridad que cada jubilación que ninguna jubilación ni ninguna pensión podrá ser menos de la ley no hay ley interpretativa que me pueda torcer la lectura literal habría miles de juicios de personas que harían juicios entonces el costo es muy muy grande quiero el costo ustedes lo lo evalúan en un momento dicen que eso implicaría duplicarle el impuesto a las ganancias a las empresas o llevar el IVA a 35 puntos para dimensionarlo porque de repente nosotros que es lo que decimos de acá a 20 años el costo va a ser de 4 mil millones de dólares ahora 4 mil millones de dólares es muchísima plata ahora como digamos el ciudadano común y corriente decir que que no está familiarizado con estos números pero de cuánto estamos hablando la idea es decir bueno poder financiar esto significaría un aumento del IVA muy grande si no se quiere aumentar el IVA vayamos a los aportes patronales habría que triplicar los aportes patronales si no queremos tocar los aportes patronales y queremos grabar la renta de las empresas tendríamos que duplicarlo o sea en cualquier escenario de lo que estamos hablando es de muchísima plata ¿y qué piensa porque se nos termina el tiempo ante esa evaluación de la magnitud del gasto cuando desde el otro lado del frente amplio el economista Olescar por ejemplo dice la vida dirá si hay que aumentar los impuestos y si hay que aumentar el IVA bueno claramente yo digamos a Daniel lo estimo y lo quiero mucho en este punto no digamos no comparto esa visión o sea es decir nosotros nuestra responsabilidad como técnicos es evaluar los impactos económicos que generan cada una de las medidas y proponer la alternativa de financiamiento si yo si efectivamente esto me va a generar un costo muy grande bueno tengo que o sea es mi responsabilidad como economista decir como pienso que se puede financiar detrás del de la vida dirá parece haber un bueno capaz que sí capaz que no bueno pero en este caso los números son muy contundentes el argumento que manejan quienes están detrás de los números de la reforma es se apoyan por ejemplo en el documento que publicó Simbe en diciembre del año pasado y dicen bueno en realidad como vos te estás trayendo los ingresos que la gente está aportando en este momento a la SAFAP más el ahorro individual generado en todos estos años vos no vas a tener una presión inmediata porque vas a tener dinero para pagarlo y eso implica hay diferencias en cuanto pero 15 20 años 3 4 gobiernos en los cuales vos vas a poder tomar las medidas para eventualmente solucionar esa presión fiscal o ese problema que vas a tener de déficit en un plazo de 3 4 gobiernos está muy bien Nicolás porque efectivamente eso es así si uno lo mira desde el punto de vista de la caja entre lo que se dejaría de traspasar a la SAFAP anualmente más lo que la SAFAP administra tienen acumulado hoy de dinero de los trabajadores que se volcaría un fideicomiso de los EPC cuando uno considera todo eso se podría financiar en nuestros números por 15 años el costo incremental que genera el plebiscito entonces uno va a decir desde el punto de vista de la caja en principio por 15 años tengo problemas ahora ¿qué es lo que sucede? el año 16 ya no tengo más nada me gasté las joyas de la abuela y voy a tener que enfrentar un gasto muy muy elevado entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué los efectos se terminan viendo en forma inmediata? porque el Estado uruguayo primero tiene un déficit fiscal importante esto que implica para hablarlo en términos más sencillos gastamos más de los ingresos que tenemos y se endeuda 30 años y por lo tanto para financiar ese mayor gasto que no lo cubro con los ingresos con los impuestos que cobro me tengo que endeudar pero no solo me tengo que endeudar para financiar el gasto corriente año a año sino que también me vence deuda que emitía antes y que no tengo capacidad de pagarla tengo que renovar entonces todos los años estamos emitiendo deuda para poder renovar la deuda que vence más el financiamiento del déficit fiscal corriente entonces ¿qué es lo que pasa? si yo voy a emitir una deuda a 20 años que es más o menos a lo que emite el gobierno si yo te digo a vos Nicolás vas a financiar al Estado uruguayo mirá que por los próximos 15 años no tiene problema y yo te estoy emitiendo una deuda a 20 años pero perdón a mí no me interesa que pasen los 15 años a mí me importa cuando me tenga que pagar ¿me va a poder pagar? entonces esa mirada se traslada al hoy entonces si hoy quienes nos financian y el Estado está obligado a recurrir a gente que lo financie si esa mirada nos lleva a decir quienes nos van a financiar o no nos financian o nos cobran muchísimo más porque el riesgo nuestro de poder repagar esa deuda es mayor eso genera un impacto inmediato que afecta y por eso nosotros hablamos de que esto genera riesgos importantes para la economía ¿qué te preocupa más? ¿es un escenario en el cual gane el partido nacional con Diego Lavat como ministro de economía y pierda la papeleta o viceversa que gane Yaman Duorzi pero que gane la papeleta? no bueno acá digamos como frente amplista el objetivo principal es que el frente amplio vuelva a ganar las elecciones eso está fuera de discusión y por lo tanto lo que pasa es que por las descripciones que ustedes hacen y también otros actores que están en contra de la papeleta el escenario de cambio de la política económica y el escenario económico parece ser mucho más drástico si gana o si pierde la papeleta que si gana el partido nacional o gana el frente amplio yo creo que no compartís esa apreciación que acabo de hacer no es que yo trabajo con un escenario en el cual hoy el escenario base en el cual estamos trabajando no pasa por que se apruebe el plebiscito si se aprobara si se aprobara yo creo que el frente está en mejores condiciones de gestionar los desafíos que genera que generaría la aprobación del plebiscito que lo que lo podría hacer un gobierno de partida igual está bravo con lo cual aún en ese escenario creo que es preferible tener un gobierno al frente que tener un gobierno que continúe con los problemas no era la pregunta pero entiendo igual leyendo el trabajo de ustedes está bravo administrar si es necesario subir el IVA al 35 o duplicarle los impuestos a las empresas está bravo no querría estar yo en el sillón del ministro de economía si tengo que tomar esas medidas bueno nosotros por eso mismo estamos haciendo estamos planteando estos temas porque nos parece que no es conveniente y la idea es tratar de aportar elementos para la discusión y poder convencer a los a la mayor cantidad de compatriotas posible de que este no es el camino de que hay otra alternativa de que a partir del diálogo social que proponen el frente es posible atender los problemas de la gente cotidiana que el plebiscito no lo resuelve porque decir la persona que hoy no se puede jubilar simplemente para terminar es decir el 30% de los trabajadores no se puede jubilar no se va a poder jubilar a los 70 años ¿por qué? porque no reúne las condiciones de años de aporte exigidos a los 70 años no con esta reforma del gobierno con el régimen anterior inclusive entonces el 30% de los trabajadores no se puede jubilar a los 70 años ahí tenemos un problema serio ¿el plebiscito lo resuelve? no entonces la seguridad social tiene un montón de problemas que tenemos que encarar en el diálogo para buscar soluciones y que va a requerir poner recursos no estamos diciendo que no vamos a poner plata en la seguridad social simplemente decir pongamos plata para resolver los problemas más acuciantes además de otros problemas como por ejemplo la infancia que sin duda como país tenemos un desafío fenomenal Martín Valcórba muchísimas gracias muchas gracias a ustedes hacemos un corte al regreso conversamos con el